Bueno, Dios mío, ¿no te diste cuenta? Yo no lo puedo creer. ¿Cómo le va, Morando? ¿Cómo estamos, Janito? ¿Bien? ¿Saludo bien? No se importa más. 30 días ya no se puede, 30 días, ya está. Te saludo de vuelta. Un placer vernos. De verdad, te mando. Hola, Luigi. ¿Estás bien, Luigi? Muy bien, por suerte, muy bien. Bueno, saludo al gran Carlos Melconian. Muchas gracias, saludos a ustedes también. ¿Cómo le va? ¿Está muy bien? Muy bien, y aprovecho a saludar al amigo. Placer verlo, Carlos. Pasabas por acá y entraste. Yo entré y estaba hacia acá. Milus me dijeron, viene Melconian y yo dije, vos te lo expliques. Claro. Pues yo llegué y lo vi sentado ahí. Claro. Va a ser un lujo. Este canal está explotando, Carlos. Vale. Está muy bien. Te felicito. Estamos muy contentos. Bueno, qué lío, ¿no? A ver. Esto acaba de pasar. ¿Querés que actualicemos para la gente que recién se suma? ¿Actualicemos para la gente que recién puso la Nación Más? Viernes, preacuerdo con el fondo. Hoy, Máximo Kirchner, titular del bloque del Frente de Todos, del kirchnerismo duro en el Congreso, dice, yo no estoy de acuerdo con lo que hizo el presidente que yo o mi mamá puso. Yo voy a renunciar. Me gustó lo que yo o mi mamá puso. Muy bien, hay que acalarlo. No, 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 me encantó, me encantó. Pusieron al presidente, el presidente hizo una sola cosa en todo su gobierno, tenía importante trascendencia, que es el acuerdo con el fondo. Esto, esto. Alberto está preparando lo que asumió para decir, tengo que acordar con el fondo, porque si no puedo acordar, tengo que acordar con el fondo. Acordaron y renuncia a Máximo. Que sería, es insólito, que sería la segunda etapa de la carta de bomba de Cristina. El año pasado, después de las elecciones, yo la carta de bomba de Cristina, ahora tiene una segunda etapa que es, te renuncia a Máximo. Ahora, hay una falta de concepto en algunos temas que es, si no estuviera el Fondo Monetario Internacional, no es que Argentina no tendría que hacer absolutamente nada, y el gran problema es el fondo. En realidad Argentina no tiene plata, o sea, se terminó, no es lo mismo gobernar con superávit que con déficit. Digamos, el gran punto está ahí. Y hoy Argentina no tiene la plata ni aunque esté el fondo, ni aunque no esté el fondo. Y Guzmán lo que había logrado es, no le pagamos al fondo durante estos años. O sea, el mejor acuerdo para este gobierno era ese. Después de Argentina tenía que pagar un montón. Lo que había logrado Guzmán era patear para adelante. Y para ellos les servía, digamos, es raro, digamos. Pero por ahí lo que dice Johnny, lo que decía hoy en el pase, es que esto involucra una serie de decisiones en la economía que son antipopulares para la campaña para el presidente de 2023. No es kirchnerismo. Está bien, pero vos no ajustás las tarifas nominalmente y la inflación va a seguir explotando y va a explotar más todavía. Entonces el problema va a venir por otro lado. El ajuste va a ser peor, más desordenado. Lo que importa es el relato para ellos. A ver, Luis, ¿qué opinás de las dos cosas? ¿Del acuerdo con el fondo y lo que acaba de pasar de Máximo? Yo con mi proverbial capacidad de predecir el futuro, hoy le proponía a Valeria Caballo, la directora de FOBA, una nota que se titulaba así. La insólita pretensión de interpretar el silencio del silencioso Máximo Kirchner. Un visionario. Antes que nada, un visionario. Primero hay una cuestión política, después veamos una cuestión económica. La cuestión política es, para el que no todavía tiene dudas, esto es el kirchnerismo. No me gusta, te voy una carta. No me gusta, te renuncia a Guado de Pedro. No me gusta, me voy del bloque. Encima esta renuncia me esquina, me parece... Porque si yo no estoy de acuerdo con esto, dejo mi banca. No dejo el cómodo puesto del jefe. Quiero recordar, un jefe de bloque jamás habló con la prensa, a salvo con los amigos, que jamás dio explicaciones, que jamás se sometió a una conferencia de prensa. Bueno, esto es el kirchnerismo. La patria es el otro, siempre y cuando piense lo que pienso yo. Entonces, primero es un acto de egoísmo, de autoritarismo feroz el que acaba de tener. Y segundo, yo creo, como vos decías, que se quebró el gobierno. Y hoy Alberto Fernández está con una base en su tentación muy precaria. Carlos, no te pido mirada política, o sí, como vos quieras, pero sobre todo mirada económica lo que está pasando. Lo mejor que podía haber pasado es que viniera el viernes. Te agarró la crisis política del mes. Y viniendo para aquí, así que... Estaba tremendo, tremendo. Así que a mí me cuesta esto, porque me gusta hablar con contundencia de lo que se supone que creo sentirme con capacidad de saber algo. Y acá tengo que hablar casi como si fuera una mesa de café. Digamos, esa es la discusión. Bueno, entonces, ¿qué me parece? Primero, que retrocedimos a la semana pasada. Retrocedimos, claro. Sí, sí, retrocedimos a la semana pasada, digamos. Acá pasó algo de lo cual se supone que no es que no estábamos enterados nosotros. Supongo que no estaba enterado ni el presidente. No, 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 nadie. Pero entonces es como que te digo, a ver, de nuevo de mesa de café, esto es una movida de gran magnitud. Es fuerte, claro. Muy fuerte. Esto es fuerte. Muy fuerte. Esto es fuerte. Te esperé. Firmaste. A ver, muchachos. Pude leer ahí a los ponchazos viniendo por acá. El comunicado dice, no estoy de acuerdo con la estrategia, entonces vaya a saber con la estrategia de quién fue Guzmán, ni con los resultados, que tampoco sabemos, porque la verdad que los resultados, primero, de lo proyectado no hay ni un papel escrito. Y los resultados son los resultados de lo que dé lo que está proyectado. Después podemos entrar en ver si hay que esperar algo bueno o malo con el fondo o sin el fondo. Quiero hacer una clara aclaración mientras escuchaba a Santiago. Si no tenés al fondo y no tenías que poner 700 el viernes y no tenés que poner 3.000 el marzo, es diferente. Porque, digamos, lo que los empujó es que la tenías que poner y que la de marzo ya no la tenés. Porque si esto era lo mismo, sin ponerla o que te regalan los derechos especiales, te dijero, ibas para adelante elongando. Elongaste el 20, donde usaste los dólares que dejó Macri, y elongaste el 21, donde usá los derechos especiales. Lo que yo digo es, poné que no le tenés que pagar al fondo que el fondo no existiera. No es que Argentina no tiene... Eso es para la calidad de vida de la gente. Pero lo que los gatilló, los impulsó y les cortó el cordón de cómo hubieran pretendido seguir, es que la tenías que poner ahí y no la tenés. Entonces, eso impulsó a esto. Entonces, evidentemente, estrategia y resultado es una excusa. Acá hay algo más profundo. Entonces, casi que estoy por decir, sin sacarme el balurdo de encima. Porque acá hay dos esferas para la discusión. Una que parece de 1810, ya no sé a quién le interesa, que es la conferencia de prensa y el acuerdo. Porque es como que te digo, yo no entiendo de medios, televisión y qué sé yo, pero 8 menos 5, lo que yo podía decir del fondo, tenía un sex appeal. 8 y 5. Es muy interesante. Además, Carlos... O sea, se pegaron un tiro en el pie. Entonces, ahora, me parece que 8 y 5, 8 y 10, 8 y 25. Lo más relevante acá es, ¿y qué hace el presidente? Porque además, una cosa. La verdad que no sé qué va a pasar. Pero suponete que Máximo le diga a todos los diputados del quinarismo que no aprueben el acuerdo con el fondo. ¿Pasa por el Congreso el acuerdo? Bueno, pero eso, de nuevo, antes de Máximo, los diputados que yo que esto tiene... Vos pensá, de nuevo, en términos de los acontecimientos que narraba Johnny. Hace 15 días le estabas pidiendo a la oposición que te acompañe. Claramente. Y en una suerte de trato de decir, che, al final voy a decir por todos lados que no querés al país, no querés acompañar. Y me pedís, querés saber si Cristina firma esto, si el acuerdo está resuelto, que te diga a ver qué estamos negociando. Ese era el trato a la oposición. ¿Cómo le pedís a la oposición ahora algo? Ahora, después de esto... Le criticaste a Cornejo, porque Cornejo le decía... Exactamente. ¿Qué dice Cristina? Yo haría un aditamento. Más que tirarse un tiro en el pie, lo siento que acá el quinarismo le tiró un tiro en el corazón a Alberto Fernández. Por eso te digo... Cristina se enoja, te ponen una carta. Cristina se enoja, te renuncia al Ministro del Interior y a un grupo. Cristina se enoja y lo manda al hijo. No, pero para, digamos, de nuevo de mesa de café. Yo te mando la carta después de la derrota, pero la derrota ya estuvo, la gente ya votó, te derrotaron. Y vos escribís una carta de cinco hojas, de cuatro hojas, con un X nivel de profundidad muy relevante desde la política, dirías. Pero ya era después. Porque ahí ya empezó a mostrar para dónde va. Era contrafáctica para vos la carta. Entonces, claro, la cuestión es, y sí, pero al final va a acompañar, se quiere despegar, pero lo que pasa es que acompaña, pero se despega. Esto es peor. Esto es mucho peor. Esto es porque dimos dos años la vuelta. Viniste con cuatro papeles, ni papeles, porque no hubo papeles, fue una boca a boca. Y entramos en un sendero muy relevante después de la conferencia, que es que el camino natural es que la Argentina presenta una carta de intención como subproducto de lo que presenta el Ministro el otro día. El fondo agarra la carta de intención y dice, che, esto quieren esto, dejame que voy a ir al board y la comisión ahí de cada uno de los países va a levantar la mano, va a decir, ahí van a decirle, che, sos blando, sos duro, sos más o menos, me gusta, ponen, le devolvé los derechos especiales de giro, las tarifas, pim, pum. Hoy, hoy, todo ese camino es, che, escuchaste lo que pasó. ¿Qué pasó? Que parece que resultó el... Para vos, te lo pregunto concretamente, y para los dos, ¿corre peligro entonces el acuerdo con esto? Hoy está peor que ayer, si corre peligro no, a ver, acaba de presentar un país donde en un mes pasaron 45 cosas y puede pegar un giro de... No, pero esto es peor que las 10 cosas que conté. Por eso, esto es peor, acá retrocedimos a la semana pasada, porque de nuevo, ¿por qué salimos a la cancha la semana pasada? Y porque había un punto de inflexión que era marzo, pero que se adelantó porque... Es más, es más, yo ayer escuché y apareció el Ministro en algún diario, y no sé si el propio Presidente de una radio, diciendo, ¿cómo le íbamos a poner 700 si no teníamos la certeza que después nos daban el ok? Entonces, una vez que nos dieron el ok, puse los 700. Y ahora tenés que ir a decirle al Presidente del Bloque... Yo no sé, ahí firmo al pie de lo que dice... Que pida la devolución de los 700. Claro, totalmente. Es muy bien lo que dice Carlos por la economía, porque no lo sé. Pero yo quiero decir que estamos en una situación de gravedad enorme. Vos planteabas la marcha golpista, que tengo la tranquilidad de haberlo escrito antes de que saliera este término, no de mañana. Golpista. Es golpista. Pues imagínate que mañana... A tribunales, ¿no? Para la gente que no sabe ni la mancha a tribunales. Pero imagínate que mañana Rosati hace una conferencia de prensa y dice, veo que el Presidente tiene una confusión en su gobierno y no tiene la representación. ¿Qué decimos de Rosati? Me encantó la nota. Claro, es lo mismo. Ahora digo, estás en esta situación. Agregás a esta otra situación que hay un hecho golpista interno porque le quitás la base de sustentación que es el kirchnerismo al frente de todos. ¿Qué pasó? Terminemos, basta del romanticismo de que en los frentes hay heterogeneidades. Esto es golpismo, no es heterogeneidad. Dejemos de romantizar... ¿Esto es golpismo interno? Es un golpe palaciego. Luis, es la segunda etapa. Vos pensá que es lo que hay que ver ahora. Se supone que esto se aprueba en el Congreso. Se aprueba con 129 votos, me dicen. La oposición tiene 116. Lo único que faltaría es que Alberto apruebe lo del FMI con la oposición. Con la oposición y no con el oficialismo. Y puede pasar en Argentina. Yo no lo podría creer, pero se baja máximo. Fue un tiro en el piento, fue el propio Guzmán. Alguien se le va a ocurrir pensar, y de nuevo, yo me bajé del auto y vine para acá, pero a alguien se le va a ocurrir pensar, si no es la oportunidad para aprovechar y... El albertismo. El nacimiento del albertismo. Pero si así fue la cuarentena en su comienzo. Con el apoyo de la oposición. Si así fue la cuarentena en su comienzo. Sí, claro. De nuevo, y quiero la verdad, la verdad. Me encanta. Pero de charla de café, porque digamos que... Estamos en eso. Que a mí me cuesta hablar así, porque me gusta... Yo lo sé. Defender las ideas, dar fundamentos, y bueno... Bueno, acaba de pasar, Carlos. Por eso. Acaba de pasar. Pero pará, volvamos a tu pregunta. Vos decís, ¿necesitan cuántos votos para aprobarse? 129 es mayoría simple. 129, la oposición tiene 116, no llegan. Máximo dice, yo me bajo, no creo que ningún kirchnerista vote esto. La mayoría de los kirchneristas duros que responden a Máximo... Bueno, claro. ...se tienen que correr. ¿Cuántos quedan? Pero 14 votos provinciales conseguís. Bueno, también. O sea, claramente puede salir si hay... Sí, vamos a ver. Si hay una voluntad de negociar. Lo cual va a ser un papelón. Quiero decir que Alberto Fernández aprueba el acuerdo con el fondo, con el voto de la oposición. Es insólito. Yo no creo que puedan hacer el albertismo. Esto no lo tramo... Yo creo que ya no hay posibilidad porque ni Alberto tiene claro que es. No lo sé. ¿Cuánto tiempo perdimos en esa discusión? En función de lo que decís vos, me parece que hoy se terminó de abrir dos caminos para 2023 y las elecciones. Un camino de Alberto que hay que ver si alguien lo reelige y un camino del kirchnerismo duro que es que nosotros no tenemos nada que ver con este hombre. Si ves los 90 de distintos comentarios, especialmente cada vez que se reunía, creo que es la CFI o el... Consejo Federal de Inversión. Consejo Federal de Inversión. Siempre estaba la idea de que el gobernador Kirchner siempre tenía un dejo rupturista. Digamos, siempre trabajaba apalancado porque al final tenía los números, su provincia, no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos, cuando vos no sos el corazón del oficialismo, terminan siendo un tema menor eso, porque decís, sí, porque es rupturista, y bueno, lo hace siempre porque se levanta. Ahora, cuando sos oficialismo y viene al pucho de esto, porque de nuevo, imagínate que no estábamos en víspera del acuerdo, del vencimiento o de lo que fuere. Y se genera esta ruptura, es un evento político, esta renuncia es un evento político, te preguntás cómo sigue adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, la semana que viene vemos cómo es el devenir de los acontecimientos. Ahora, con la idea de que ayer firmás este preacuerdo, y entraste en este camino, y tenés que ir a pedirle a la oposición, y además generás que los de afuera, que son los que ahora tienen que darte el ok, pero deben estar llamando al ministro para decir, che, estás enterado de esto, ¿cómo es esta historia? A ver Luis, yo creo que se pone en duda toda la gestión de gobierno, no es sólo el tema con el Fondo Monetario Internacional. Acá volvemos al periodo post derrota paso, donde renunciaron, como decía Luca, los famosos 13 ultra kirchneristas, Volnovich, etcétera, donde uno como periodista se tiene que preguntar si podemos volver a ese escenario, que no es sólo Máximo Kirchner, todo el acámbora, el kirchnerismo duro, pegando... Esto es el episodio 2 de la carta bomba de Cristina, no hay duda. Yo creo que esto tiene como una vuelta de tuerca un poco más, es Máximo Kirchner, en persona, no es Guado Mandado, Volnovich, algún otro ministro... Insisto, al lado de la marcha golpista contra la Corte... Las dos cosas juntas. A ver, pensé que todo eso junto es jugar realmente con un juego muy peligroso de lo institucional. Yo creo, digamos, que es muy relevante hoy la opinión del presidente, muy relevante. Me contaron que grabó una nota. Sí, 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 me contaron que está por hablar en un rato. Como subproducto de esto. No, la había grabado antes, aparentemente, la nota, que quedó vieja en 15 segundos. No, no, es en vivo, ¿eh? Ya están borrando en serio. Claro, están con el borratey, por eso es muy viejo yo. Había en los canales una cosa llamada borratey. Me están diciendo que va a hablar, sí, sí, va a hablar. Y claro. Y sí, tiene que decir algo, tiene que decir algo. Ahora, ¿a qué le llamas vos plan pegatina? Porque ya con esto también no se sabe qué va a quedar de ese plan pegatina. El plan pegatina es un subproducto de varias cosas, pero yo definí el acuerdo a buscar entre Argentina y el fondo como un acuerdo entre el hambre y la gana de comer. Porque cada uno conoce sus activos y sus pasivos. Y estamos midiendo a ver quién tiene más activos. Yo, si no te pago el problema tuyo, toda esa cosa. Bueno, pero vos pasás a ser paria, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá, a diferencia de lo que mostraste de Parrilli, porque acá es no pago al fondo. O sea, que si la clase media no tiene dólares, no es porque le va a pagar al fondo. Si está negociando para no pagar y no va a pagar lo que no tiene él, lo sabe todo el mundo. Ni con otro gobierno eso se hubiera pagado. Porque eso, lo que sí hay es un escenario distinto en paz y gestión de roloberiar ese pedal. Pero esa es la historia. Entonces, ¿qué ocurre? Está muy lejos de todo eso. Entonces vos decís, no quiero pagar. Entonces viene un acuerdo de facilidades extendidas y demás que no tiene reforma estructural. Bueno, vamos a hacer un acuerdo entre el hambre y la gana de comer. Bueno, no sabemos qué le vamos a poner. Reforma estructural no va a haber. No querés hacer esto, esto, esto. Bueno, vení. Vamos a hacer un mínimo empalme de cómo continúa la vida entre los números fiscales, los números monetarios y los números de reserva y el tipo de cambio. ¿Por qué no tenés? Hagamos una pegatina de todo eso. Donde como somos el aceite y el agua. Tenemos que encontrar una tonelada de pegatina para esto. Porque vos vas a decir A y yo digo B. Vos vas a decir C y yo digo D. Y así va a ser. Entonces, armemos una pegatina para presentarlo. Eso era ya parte del plan pegatina. Que se multiplica porque además fue muy malo el final del 2021. No de actividad, que tiene esa contradicción del rebote del nivel de actividad, pero con datos del sector financiero malísimo el riesgo país. Entonces, ¿en qué terminó mal? En que la emisión fue peor, en que el fisco fue peor, en que el tipo de cambio fue peor, en que la brecha fue peor. Entonces, se redobla la idea del plan pegatina. Es decir, vamos a sentarnos, vamos a escribir algo en un papel. Que es una pegatina, ¿de qué? Y de ver cómo podemos encarrilar tres números. Que vos lo querés encarrilar para el 2027. Pero aflojá, nene, un rato. Digamos, pongamos 2025. Vos querés el mismo déficit fiscal y yo quiero 1.9. Partamos la diferencia. Están haciendo una pegatina. Están haciendo... Que de nuevo, depende de dónde te quieras parar. Evidentemente, para Máximo Kirchner, lo que yo llamo pegatina y están partiendo la diferencia y patean para adelante y ven, van viendo, es un problema de estrategia y de falta de resultado. Bueno, pero debe estar bastante de acuerdo con vos. Y bueno. Lógicamente no, pero coincide en el diagnóstico. No es un buen acuerdo, en realidad, para el frente de todos. Pero ¿sabés cuál es el tema? Que yo tengo el bocho lavado. ¿En términos de qué? En que después de 12 años de estanflación, de Berretalandia, de lo que acaba de mostrar él. Hablar de buen acuerdo. A mí se me cae la jeta de vergüenza. Todo el tipo que está mirando. Y dice, ¿esto en qué país viven? Otro loco más, otro marciano más. ¿De qué buen acuerdo me hablo? O sea, viejo, vos tenés que dar vuelta el país en términos de oferta de bienes públicos, de crecimiento, de empleo. Lo que sí podemos decir es, estaban en un quilombo y vieron cómo patear para adelante y resolver. Es decir, buscaban encapsular el quilombo, la estabilidad de la inestabilidad. Y después vemos ahora, ¿qué ocurre? Me da la impresión que en las cabezas políticas, como lo que acaba de ocurrir, como vos decís, che, me parece que esto no lo da vuelta a nada, ni un acuerdo, porque la cabeza no está en el acuerdo y en el resultado con el fondo. Estas cabezas están en... Tenemos muchos mensajes de gente importante que nos está mirando. A ver, vamos a ver cómo decimos esto. Lo que me dicen acá es, estate atento que pueda haber renuncias de funcionarios del Frente de Estado. Me llegó lo mismo. Me llegó lo mismo. Estate atento que pueda... Y claro, esto... Vamos a ir tirando a poco. Por eso yo pregunté antes. Es lógico. Sí, se fue una parte del gabinete, porque no renovaban al gabinete como quería Cristina, que era un hecho menor en términos de funcionamiento. Imaginate si no va a haber renuncias después de haber rechazado. Yo te escuchaba, digo, ¿qué piensa Máximo Kirchner de verdad? De verdad. Pero yo leí el comunicado. Sí. Y es una expresión de deseo para la tribuna de alguien que, como vos decías, cree que está en Sierra Maestra y lo máximo que subió es al piso 30 de Puerto Madero. ¿Qué piensa? No lo sé, no lo sé, pero me imagino que la gente debe querer saber qué piensa el presidente, ¿no, Máximo Kirchner? Yo pregunté recién, una pregunta muy directa, ¿va a quemar las naves Alberto? Me dijeron, no. ¿Qué significa quemar las naves? Claro. Bueno, le acaban de hacer un segundo, para el gobierno, un segundo golpe. Sin duda. ¿Va a hacer algo Alberto? No. Y si nunca hace nada Alberto. Bueno, pero, o sea, ¿qué podemos esperar? Te vuelvo a decir, Johnny, Alberto, la única política que tejió en los últimos dos años fue el acuerdo con el fondo. Coincido. A lo de hoy a Máximo se la arruina. Dice, lo que hiciste fue una pava. Ahí tenemos dos opciones, Lucas. Ahí tenemos dos opciones. O te vas, o decís, estos tipos, no. O le digo al fondo, ¿saben qué? Me arrepentí. Está bien, pero ¿cómo lo sosteneres? O sea, y vuelve el kirchnerismo. No, tiene que sostenerlo. ¿Cómo? Acaba de decir Lucas, el único gol. Yo no tengo en claro, a ver, que este es un evento político, que es un evento que debilita, que todo eso lo sabemos. Ahora, dejame como si fuera un artesano dividir. Dale. El acuerdo con el fondo no necesita al Congreso, si quiere, en último. No, claro. Bueno, ahora, tenés razón, no. Pero se supone que para la institucionalidad. O sea, el presidente puede seguir con la suya. Por eso. Esa ley que alguna vez mencionó hasta la vicepresidenta, y yo la revisé, y es confusa. Esa ley de que cualquier acuerdo con el fondo necesita al Congreso, es una cuestión que usa la palabra financiamiento. Es de la Constitución cuando dice con arreglo del Congreso. Financiamiento. No dice un acuerdo con el fondo. No dice. Dice financiamiento. Y yo no recuerdo que otros acuerdos con el fondo. No, Macri. Entonces, a ver, te gusta que pase, le da respaldo, todo lo que vos quieras. Pero te quiero decir, hay un camino eventual. Hay un camino. Que es, de nuevo, sufriste el golpe, el tiro en el pie, quedate debilitado. No, pero no va al Congreso y le da el acuerdo. ¿Qué pasa con ese acuerdo? Porque después hay otra cosa. Ahí sí tenés que empezar a ver los resultados. ¿Qué valor? Ok. Porque hoy, para la cuestión financiera que venía debilitada, hay un tema muy relevante que debiera ocurrir en estos días antes de esto. Antes de esto. Que yo lo señalo como las dos cosas importantes. Una, que el Banco Central deje de vender dólares. Entonces, yo voy a decir, ¿por qué va a dejar de vender dólares? Y porque presentaron el acuerdo, está cerrado, no es eterno, pero el ambiente mejoró un poquito. ¿Por qué? Y porque los tipos no patean el tablero, porque al final pagaron, porque van a ir a un acuerdo. Entonces, hay un stress test. Había y sigue habiendo. Que es, y bajó un poco la brecha, que el productor venda, que se liquide, que deje de vender dólares. ¿Cómo qué? Porque como muestra de que, y de que meterte en un acuerdo, no es lo mismo que patear el tablero. En eso estábamos. Hasta que aparece esto. Sí, Lucas. Un ratito, cortito Luis, que cambia el clóso a la historia. Puede ser o Eduardo Valdés o Tolosa Paz, los reemplazantes del máximo. Pero ustedes me están haciendo un chiste. No hay mucho Albertismo. Es que no hay mucho Albertismo. ¿Qué gestión se llama el gráfico? Pero digo, antes, tu pregunta concreta, ¿qué puede hacer Alberto? Dos cosas. O sigue. Igual que, como si no le ha pasado nada. Sigue. Y ve qué pasa con este acuerdo. Es que eso es eso. Claro. Si bien es poner a Tolosa Paz de jefa del bloque en frente de todos, se va a hacer. Si bien es eso, le dolía la cabeza. ¿A quién va? Va vos, dale. Pero digo, o da más atrás y le dice a la señora George Eva, vio lo que le dije hace una semana, me arrepentí. No. O sea, lo cual sería un escándalo. Yo creo que eso es nulo. Eso no puede pasar de ninguna manera. ¿Vos pondrías la mano en el fuego? No, no, no. Yo no pongo la mano en el fuego por nada. Por nada. La mano en el fuego la ponen por tu viejo. Por nada. Me están diciendo que va a haber más renuncias. Yo le quiero recordar algo que pasó hace 3, 4 meses, pero nos olvidamos. Habían renunciado. Guado, Soria, Volnovich, Roberta, Salvareza, Cavandier, Ferraresi, Bauer, Español, Seriani, Sabatella, Donda y Mena. Sí. Trece funcionarios. Después volvieron todos. Todos. Al final creo que lo que nombré se fueron dos. Sí, sí, total. Pero digo. Bueno, ahora esta lista hay que hacerla de vuelta. Pero tenemos que esperar. No, pero digo, de acá se pueden ir todos de vuelta. Obvio. Si se acaba de ir Máximo Kirchner, que se queda como diputado, pero se va de la jefatura de bloque, se va la figura máxima más cercana a Cristina. Acá alguien que vos conocés, muy cercano a Alberto, ahora un poco más lateral, dice ¿por qué no renuncian a las cajas en vez de renunciar al Congreso? Lo mismo que había pasado aquella vez. ¿Por qué no renuncia a Camaño, a la AFI? ¿Por qué no renuncia a Zanini, a la Procuración del Tesoro? La plata nunca se da nota. ¿Por qué no renuncia a la ANSES? ¿Por qué no renuncia a la ANSES? Es PAMI, claro. Sí. Es PAMI, ANSES, todo. Pero digo, en tren de estas renuncias, ¿qué pasa con la vicepresidenta de la Nación? Porque digo, si su hijo se retira de ser el conductor político del bloque, como que... Suponete que se producen estas 13 renuncias y más, porque ahí tenés que agarrar a Ferraresi, que antes no estaba y demás. ¿Qué pasa con la vicepresidenta de la Nación? ¿Vos creés que puede renunciar? No, no, obviamente... En la lógica kirchnerista, a mí me parece que sería gravísimo, pero en la lógica kirchnerista debería apartarse. Además tenemos una leve sospecha de que Cristina no está de acuerdo con el acuerdo, ¿no? Nos parece. Sí. A mí me acaban de decir que sí. Hay algo mucho más tonto, si querés decir frívolo. Lucas planteaba que es el primer gol que hizo el gobierno en los dos años de gestión. Totalmente. Único gol. Totalmente. Le salió todo mal. La pandemia la manejaron horrible, la inflación, el dólar... La inseguridad. Todo horrible. Único gol que mete Alberto Fernández y a los tres días... Pensálo así, Johnny. ...con la renuncia máxima kirchner. Nunca se hable algo así. Cuando escriban el Wikipedia de Alberto, hasta hoy, lo único que puedo poner es acordó con el fondo monetario. Nada más. Nada más. Bueno, es en la interpretación del que quiere ver, e insisto, si quieren me pongo primero en la fila, es la interpretación del que quiere ver acordar antes que repudiar como un gol. Para el que quiere ver... No, no, no. Está bien, está bien, está bien. Digamos. Pero salvo algún libre pensador cobrando jubilación de ex embajador como Alicia Castro. Por eso te dije... ¿Quién quería estar a poder? Por eso te dije, lo mejor que puede hacer un economista profesional. En términos de economía política aplicada es conocer cómo funciona la política. política, por más que tiene un abanico que va de acá a acá, por más que tiene... Donde los lógicos están acá, por más que eso ocurra. No podés ser economista profesional con intento de modificación de la situación de la realidad si vos no tenés un mínimo de barro en la política. Carlos, te hago esta pregunta. Para la economía práctica, porque a partir de ahora parecía que nacía un nuevo camino, un nuevo horizonte, que empezaba a bajar el dólar blue un poquito, que subían los bonos. A partir de esta novedad política, ¿hay que repensar todo de vuelta? O sea, hay que repensar, lo primero que hay que ver es cuál es la respuesta oficial en un esquema presidencialista del presidente de la nación, que le ha pasado esto. Olvídate ahora los nombres, si es Máximo, Alberto, lo olvidate. ¿Renunció el presidente del bloque? ¿Renunció el presidente de la bancada? Renunció. Si fuéramos normales, renunció. Ahora, cuando le metés, los nombres, los apellidos, cómo salió la fórmula. Es una galleta. Y los tiempos, ¿no? Es una galleta que tiene que resolverse. Podrían haber dado una semana de alegría, ¿no? Los tiempos. Una semanita le ponían. Son malos, son malos, son malos. Pero también eso interpela al resto de la coalición. ¿Qué es el frente de todos? Palabras de Alberto Fernández. Sergio Massa. Hay que buscar ese audio, por favor. Cuando él dice, el frente de todos somos. Bueno, hoy se rompió eso. Sergio Massa. Cristina. El peronismo. Los movimientos gremiales. Y un hombre a Máximo. Exactamente. Un hombre a Máximo. Y Máximo. Busquen eso. Pero que se filtró que Massa era la pieza clave del acuerdo, la pieza silenciosa. Bueno, pero hoy te hace falta, no solo el presidente, que diga qué es lo que va a hacer, sino el... Pero déjame... Vamos a apostar a que el presidente dice, yo voy a seguir con esto. ¿Con qué va a ser sustentabilidad? La Campo de la Llano Más. Massa es pregunta. Los gremios es pregunta. El resto del peronismo. Mansur. Hoy se fue Mansur de la Casa Rosada sin hablar. Yo digo, es onírico. Mansur que la semana pasada estuvo a punto de irse. Está afuera. Y todos lo sabemos. Estaba afuera. Todos sabemos que él mismo filtró a la prensa la versión de que se quería ir. Después, bueno, salió el acuerdo con el fondo y se quedó. Digo, entonces, supongamos la lógica sería que se sigue adelante con este acuerdo. ¿Con qué base de sustentación? ¿Cuál es la base de sustentación? ¿La sustentación es de la oposición? Es raro. Carlos. No, bueno. Estamos de nuevo. Hemos retrocedido a la semana pasada. Estamos peor. Lo único que importa es saber que además de la conferencia de prensa, de los incipientes números y de lo que se estaba desculando, qué puede ser y que tiene un camino natural, ahora le apareció esto. Por eso insisto con un tema. Lo más relevante de momento es conocer qué quiere hacer el presidente ahora con esto. Si de repente viene otro nombramiento y dice, correte, es que no querrá interferir. Y dice, ¿de acuerdo? Porque aún en el medio del despelote sigue pensando que es elemental. Ahí Alberto. Habló Alberto, sí, se me habló. La frase es fuerte, ¿no? Y esto con la computadora nos caja. No, no, no. Nosotros estamos intentando. No, bueno, bueno. Estamos mirándonos a los ojos. Porque dura tan poco lo que uno dice. No, no. A los 15 segundos nos matan. A ver, ¿a dónde metimos la pata? No hay una de estas para mí. La frase es rara. A ver, ¿qué dice? Cristina no apoya la renuncia de Máximo. ¿Perdón? Bueno, siga, siga. Pero con todo cariño y respeto. Si la frase del presidente es una interpretación psicofamiliar, antes de decir, ¿qué piensa él? ¿Él sostiene el acuerdo? Máximo creo que en la carta lo pone al final, que dice incluso Cristina no estaba de acuerdo. Pero igual está saliendo a bancar el acuerdo. O sea, una cosa es Máximo, otra cosa es Cristina, dice Alberto. Basta de hacer esfuerzo. No, no, yo no hago el esfuerzo. Pero si de verdad el presidente, su primera declaración es hacer un análisis psicofamiliar de los Kirchner, estamos perdidos. ¿Vos entendés cuando uno hace dos años escribe, y voy a escribir con más contundencia que antes todavía, que firmá la estabilidad de la inestabilidad los próximos dos años, qué negocio. Firmá, firmá. ¿Ves qué es? ¿Por qué? Porque si esto es así, de nuevo es recontra en vivo y de café, si esto es así, es que quiere mirar para otro lado. Claro, claro. Es decir, ¿qué pasó? Renunció. Bueno, pone, ¿quién entra? Ponelo 10 minutos al otro. Que yo, y vamos para adelante, y Cristina acompaña, y que yo... Todo el mundo sabe que estamos peor que ayer, aunque eso sea así. Para decir esto me parece que Alberto lo agarra un poco improvisado, ¿no? Que no tenía la información de que esto iba a pasar. Hay algunas versiones periodísticas que dicen que... Otra vez. Que lo llamó Máximo a la tarde para contarle, pero la verdad que, te vuelvo a decir, mañana Alberto arranca una gira para decir, acabo de acordar con el fondo, me prestan plata, me dan plata, eso lo pueden explicar mucho mejor ustedes, y el hijo de la que lo puso como presidente dice, no estoy de acuerdo con eso. Ahora está saliendo a bancar el acuerdo, dice que si no hubiera habido acuerdo, no se hubieran destrabado un montón de cosas, que es fundamental para ir. Es lo que decís vos. Un camino posible. Pero lo va a bancar, o sea, hasta ahora está bancando el acuerdo. Tenemos claro que el presidente banca el acuerdo del fondo y va a gobernar con esta idea, sustentado por... Él. Por él, no sé Sergio Massa, no sé la CGT, no sé los gobernadores. Pero si yo te decía, yo te decía antes de la renuncia, está sustentado por el kirchnerismo duro, él va a decir que no, vos que sí, él más o menos, ahora se hizo explícito, digamos. Y no sabemos, porque aparentemente es Máximo, pero no es Cristina, entonces, ¿entendés que es retalandia? Me gustó, esa es la frase, según Alberto dijo, Máximo no es Cristina. ¿Y qué sé yo? Acaba de decir eso. Acaba de decir eso. A ver, te doy el texto al de vuelta. Cristina no apoya la renuncia de Máximo. Pero no apoya la cuerda tampoco. Bueno, no sé. No, sí, sí, eso es lo que creo que estaba diciendo. O sea, no apoya la cuerda, pero no apoya la renuncia, pero no apoya... O sea, es hora también de decir que esto es, como yo decía al comienzo, una vocación. Quiero despegarme de esto, pero la renuncia fue medio como la gota que rebalsa el vaso. No, qué sé yo, es inentendible. Dios mío. Es hora de diagnosticar que no hay vocación de construcción democrática y coalición de él frente a todos. O sea, porque si no seguimos en el romanticismo, no, porque la heterogeneidad es un cuerno de heterogeneidad. No se soportan, no se tienen claro. E insisto, en el nuevo rol de psicoanalista de familia, el presidente... Claro, ha tomado un nuevo rol, que es entender lo que pasa entre Máximo y Cristina. Es novedoso. Todo esto fue el vencimiento. Vos fijate que si no cae el vencimiento, vos tratá de llevar para adelante, siga, siga y... Es el vencimiento. ¿Cómo va a ser tu programa en La Nación más este año? El miércoles 23 vamos a empezar de 10 a 13. Viene Luis Majul y después vendrá María Laura Santillán, así que va a ser un... ¿Hacés pase con Majul? La última vez que... Creo que Murando estabas ahí, no me acuerdo. Tené cuidado con Majul, que es un tipo difícil, te quema la cabeza. La única vez que me levanté de un estudio fue cuando... Tengo una gran relación con Majul, pero nos peleamos, ¿qué vamos a hacer con él? Y supongo que haremos pase de... ¿qué vamos a hacer en la vida? Es como con Cristina, o sea, no rompemos... Son Alberto y Cristina. Son Cristina. Pero no estamos de acuerdo, va a ser un gran placer. Estoy muy contento, muy agradecido a La Nación más, a Juan Cruz, Ávila, que me haya convocado para hacer esto. Vamos a hacer de 10 a 13 y vamos a volver con algo a quien Carlos se ha martirizado mucho, que es la entrevista mano a mano. ¿Te acordás con las luces bajas y demás? Sí, de una petulancia, de una soberbia. Yo le digo el N.E. porque me da vergüenza decir Luis N.E. Luis es uno de los mejores entrevistores del país, y se lo digo siempre a todo el mundo, no porque es muy bueno haciendo entrevistas. Ahora el N.E. quedaría mucho mejor. Ahora sí que hay un juego. Son mis iniciales, por su fin, Luis Esteban. El 23, acá. ¿Qué? El 23. Oye, primero. ¿Quieres cansar? No, no es primero. ¿Cómo le vas a sentir una falta de respeto, Carlos? El 23 de febrero, rápido. Pero me tomo vacaciones. Por eso, está bien. No, ¿cómo te haces esto? Es una falta de sustraído, ¿verdad? Y hasta el 23, ¿qué haces? Me voy de vacaciones. Me voy de vacaciones. Escuchame una cosa, acabo de renunciar, Máximo Kirchner, no puedes empezar más. Es así. Hacía 14 años que no me tomaba más de 15 días de vacaciones. ¿Pero en enero estuviste al aire, Luis? ¿Perdón? ¿En enero estuviste al aire? Sí. Ah, yo pensé que no. Termínenla. O sea, tengo una pistola en la cabeza del otro que quiere que empiece ya, así que no. ¿Estás contento? Estoy muy contento. Yo había pensado descansar mucho más de lo que... Pero la verdad que me gustó, me gusta mucho ese horario que alguna vez compartí con alguien que vino ahora, que es con Débora Plager, donde nos divertíamos un montón haciendo la segunda mañana. Así que es un horario que nos permite fantasear, como no pasa nada en este país, que algún día haremos una cosa mucho más así, de mix heterogéneo. ¿Al periodismo cómo lo ves? Hace una autopilítica para todos nosotros. Hay una cuota de vanidad grande que estamos convencidos que somos más importantes que lo que venimos a contar y me pongo primero en la lista. Hay una cuota de enorme enojo personal hacia algunos colegas. Yo siempre creo que el periodismo es poder contar a quien nos está viendo una historia de la mejor manera posible y de la manera más atractiva posible. Mientras retomemos esto, volvamos al qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y aclaremos que cuando opinamos, opinamos. Me parece que habremos mejorado nuestro oficio. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, un lujo de verdad. Me encanta. Un placer, gracias a todos. No descuides el libro, Luis. Te vas a meter una piña, ¿eh? Y te la mereces un poquito. No pasa nada. Lo admiro un montón. ¿Pasa algo? No, me quedé... No, 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 por ahora no. Todo tranquilo. ¿Algún nombre más? Todo tranquilo. No. Tolosa, me parece que tiene más fichas a esta. O Valdés. Sí, Tolosa o Valdés. Estamos hablando del reemplazante Máximo Kirchner. Mañana baja la leche con eso, no, pero se supone que es uno de los temas importantes del libro. Perdón, último momento, me vas a decir, yo no tengo la culpa. Te hice hablar café. Sí, ya, ¿qué vas a hacer? Mil de fob y paz. Es así. Te queremos mucho, Carlitos. Gracias igualmente y gracias por la invitación. Ya vamos, mira, está el querido Pablo Fernández Blanco, ahí está Débora Pláger, ahí está Silvia Mercado. Talacha. Qué lujo, vamos a hacer un pase espectacular. Débora me acaba de mandar un mensaje, no me animo a repetirlo. No, no sé, lo dejo para el pase. Es muy fuerte. Ya sé lo que opina Débora de lo que acaba de pasar con Máximo. Es para discutirlo, pero creo que estoy de acuerdo. Es muy fuerte. Vos ya conocés Bike, bueno, ahora no te podés perder la nueva X35, mirá. No extrañaba esta adrenalina ahora tanto, no sé si extrañaba esto en vivo, no cambió todo el programa, Fernández Blanco nos agarró, todo un despelote, Máximo Kirchner, teníamos todo preparadito, la editorial. A vos que te gusta ir variando sobre la marcha. Qué barba. Ahora un poquito extrañaba. Ja, ja. No extrañaba. No extrañaba.